bueno dios les bendiga en este día damos inicio a esta nueva serie la cual hemos llamado la vida que dios quiere para ti y estamos muy contentos de que como iglesia como familia podamos estudiar el libro de efesios y algo que hablando acerca de esto de la vida que dios quiere para ti es muy importante que entendamos que los pensamientos que pensamos las palabras que hablamos deben de alinearse a la voluntad de dios al plan que dios tiene para cada uno de nosotros entonces para poder vivir esa vida que dios planeó para cada uno de nosotros es necesario en primer lugar que nosotros nos acerquemos a él y que le conozcamos en las semanas anteriores en los domingos hemos hablado y se ha predicado acerca de la importancia de tener esa comunión con dios y conocer lo que dios dice acerca de nosotros y este proceso de conocer al señor de acercarnos a él es el renovar nuestra mente y eso es muy esencial si ustedes recuerdan en romanos capítulo 12 versículo 2 dice que no nos amoldemos al mundo actual sino que seamos transformados mediante la renovación de su mente para que dice para que así podrán comprobar cuál es la voluntad de dios que es buena agradable y perfecta entonces cuando nosotros renovamos nuestra mente cambiamos nuestra mente vamos a conocer la voluntad de dios que es una voluntad que es buena agradable aceptable para cada uno de nosotros y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer ahora cuando decimos acercarnos a dios es cuando intercambiamos esos susurros con dios antes de que nosotros empecemos a gritarle al mundo y que quiero decir con esto que para nosotros cumplir ese plano ese llamado que dios tiene para nuestras vidas primero tenemos que acercarnos a dios escuchar su voz saber qué es lo que él está hablando lo que está diciendo para nuestras vidas para entonces después poder salir y predicar que es lo que a veces nosotros decimos o compartir con las personas acerca de lo que ya dios habló a tu corazón y habló a tu vida ahora yo quiero que antes de que te dé una introducción porque hoy es solamente vamos a dar una introducción y es la importancia de por qué vamos a estudiar efesios y yo quiero que voy a ponerte unas imágenes ahí las vas a ver son siete diferentes imágenes entonces miremos ahorita la primera yo no te voy a explicar qué es lo que hay ahí pero quiero que observes de estas imágenes y tú escojas una de esas imágenes entonces vemos la primera la segunda tercera la cuarta quinta sexta sexta y la séptima perfecto vistes cada una de estas imágenes ahora quiero que escojas una de todas esas imágenes que vistes y quiero que cuando observaste esa imagen quiero que me digas cómo te hace sentir en este momento esa imagen esa imagen esa imagen que tú escogiste es cómo te hace sentir yo sé que ahorita es una grabación y no vas a poder contestarme pero si no puedes ahí poner en el chat en los comentarios puedes decir cómo te hizo sentir esa imagen qué muy bien y qué es lo que los hizo sentir esa imagen que escogieron mi otra pregunta sería qué puedes hacer o accionar para poder tomar eso que vistes por ejemplo lo que pusieron me hizo sentir alegre emocionada en libertad con ganas de jugar qué puedes hacer o qué acciones puedes tomar para llevar a cabo eso en este momento o si no te gustó qué más qué más qué más qué más qué más qué más todo lo que nosotros vemos lo que escuchamos lo que dejamos que venga nuestra mente es lo que va a ser que nosotros hablemos o que nosotros lo accionemos y muchas veces hoy en día de acuerdo a las circunstancias que nos rodean o lo que observamos nosotros hay un sentimiento hay una emoción que crea en nuestro corazón y eso nos hace accionar. Algunos de ustedes pusieron que esas imágenes los hizo sentirse alegres, en libertad, no sé, tal vez alguien lo hizo sentirse con temor y empezamos entonces a sentir eso y accionar. Algunos dijeron, bueno, estar más con mis hijos, otros dijeron orar, las diferentes cosas que haríamos. Por eso es de que en esta serie queremos enfocarnos en cómo nosotros queremos vivir la vida que Dios quiere para nosotros y la importancia de renovar nuestra mente para que tengamos los pensamientos correctos y eso vaya a ser raíz en nuestro corazón y podamos entonces hablar y podamos accionar de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que Efesios nos va a ayudar a aprender a aplicar en nuestro diario vivir cada principio que Pablo enseñó y dejó para los Efesios. Ahora, si ustedes ven tristemente, si observamos nuestro mundo hoy en día, cómo está quebrantado, cómo está roto, podríamos decir enfermo, con tanta maldad, esa es la manera como está en este momento y nosotros podemos hacer algo. Y si yo te preguntara qué es lo que tú estás haciendo para cambiarlo, porque eso como hijos de Dios es lo que nos tenemos que preguntar. Sí, estamos en un mundo quebrantado, en un mundo donde necesita un mensaje de salvación, necesita un cambio. ¿Y quiénes van a hacer ese cambio? Nosotros. Nosotros como hijos de Dios. Entonces, si nosotros como hijos de Dios somos los que vamos a traer ese cambio, eso nos debe hacer reflexionar de que sabes que el mundo está observando a la iglesia que eres tú, que soy yo, están observando cómo nosotros actuamos, cómo nosotros hablamos, qué es lo que nosotros pensamos. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que está viniendo a nuestras vidas, porque nosotros somos los testigos, somos los que testificamos acerca del mensaje de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bíblicamente o lo estamos haciendo en nuestro propio entendimiento a nuestra manera? Pero que tenemos que vivir la verdad y la verdad que la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, ¿este mundo necesita de nosotros? Sí, necesita de nosotros. Nosotros tenemos que ser esos hombres y mujeres que podemos cambiar, pero tenemos que ser responsables de revisar entonces nuestros pensamientos para que sean pensamientos que nos llenan de la esperanza de la salvación en Jesús, que nuestras palabras sean de acuerdo a la Biblia, que traigan edificación, que sean de amor. Si ustedes leen en Efesios, en el capítulo 4, versículo 23 al 24, dice que seamos renovados en la actitud de nuestra mente y que nos pongamos ese ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Dice, en verdadera justicia y santidad. Y así nuestras acciones van a ser como las de un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ahí donde tú estás, quiero que tomes tu Biblia, ya sea con tu teléfono o tu Biblia de papel, la que más te guste. Y quiero que leamos Efesios en el capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice que, así que les digo esto y les incito en el Señor. Esto es Pablo. Dice, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. El versículo 19 dice que han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual es corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Nosotros necesitamos volver a lo básico, asegurarnos de vivir como realmente era en los tiempos de Jesús, como Jesús desea. Y no solamente que va a ser para nuestro beneficio, sino que va a beneficiar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Hoy nosotros necesitamos ser esos hacedores de cambio, que seamos luz y que llevemos la palabra, pero necesitamos renovar nuestros pensamientos, dejar la vida pasada y ahora ser nuevas criaturas. Como dice su palabra, no debemos de dejar que nuestras emociones nos controlen, sino que estemos fundamentados en la verdad, que sale paz, que sale bondad, que tiene una perspectiva saludable, que lo que nosotros estamos hablando es porque conocemos y seguimos el ejemplo de Jesús. Entonces, en otras palabras, nuestra vida trae luz de Dios a este mundo que está en oscuridad sin esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, que no solamente vamos a traer luz en este mundo que está en oscuridad, pero que también vamos a enfrentar en esta vida las cosas que vienen. Y recordemos de que nosotros vivimos no solamente en un mundo natural, pero en un mundo espiritual. Y nosotros tenemos entonces que estar listos, como les decía al inicio, en esta batalla que tenemos todos los días como hijos de Dios, porque el enemigo no quiere que nosotros cumplamos el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Él no quiere que vivamos estas vidas plenas que él ya desde antes de la creación había predestinado para cada uno de nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso es que nosotros es importante que tengamos esa armadura de Dios para que podamos vencer y luchar contra el enemigo todos los días. Entonces necesitamos conocer que la vida que Dios desea para nosotros es una vida que es plena, que es agradable y nosotros tenemos que dejar esa vida de pasado. Ahora, ¿por qué entonces elegimos estudiar Efesios en este tiempo? Ustedes saben de que uno de los objetivos principales de Efesios es enseñarnos a vivir esa vida llena de Jesucristo y que se pueda derramar en todo lo que nosotros pensamos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Ahora, Efesios tiene seis capítulos y en esos seis capítulos nosotros lo vamos a dividir en dos, así que en las próximas semanas que vamos a estudiar Efesios vamos a dividirlo en dos grupos, por decirlo así. La primera parte es la parte de doctrina, que aquí vienen los principios de nuestra fe, porque nosotros necesitamos a Cristo y qué significa todo esto. Aquí es donde vamos a encontrar o se nos va a revelar el plan de Dios de salvación a través de su Hijo y que Jesús es el único camino para convertirnos en hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de Efesios. En la segunda parte de estos capítulos vamos a ver la parte que es la aplicación. Aquí es donde en Cristo nosotros sabemos que estamos unidos, que tenemos la habilidad de dejar la manera pecaminosa que estábamos hablando y la podemos reemplazar con la nueva manera de vivir en Cristo, que nosotros debemos de caminar en ese amor, en esa luz, en esa sabiduría y que tenemos que vivir diferente a lo que el mundo vive hoy en día. En nuestro matrimonio, en nuestra manera de cómo ser papás, en las relaciones, en nuestro trabajo, en cualquier manera o área de nuestra vida tenemos que ser diferente y vivirla de manera que Dios quiere, firmes, vestidos con la armadura de Dios. Entonces, ambas partes son importantes, o sea, no lo estamos dividiendo porque una es más importante que otra. Así como el aire y el agua son indispensables para vivir, estas dos cosas son importantes, tanto la doctrina como la aplicación a nuestras vidas van una de la otra y son importantes. Entonces, Dios nos dio en abundancia su sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos vivir el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora vamos a conocer un poquito acerca de Efesios y miren, les doy toda esta introducción para que podamos entender de ahora en adelante todo lo que vamos a estar leyendo en cada uno de los capítulos y versículos y así ustedes se pueden recordar acerca de todo esto que estamos hablando y nos ayuda un poquito para poder entenderlo. Entonces, Efesios fue escrito por Pablo. Algunos de ustedes lo saben y si no sabían, Pablo fue quien escribió Efesios y es una carta escrita casi al final de la vida de Pablo. Dice que si recordamos un poquito de quién es Pablo, recuerden que Pablo antes se llamaba Saúl y él era un líder devoto a las leyes judías. Ahora, cuando el cristianismo comenzó a sobresalir, lo primero que dijo Saúl en ese entonces, él se esforzó y él se enfureció tanto que él se hizo el reto o decidió de que él iba a ponerle final a esta, por decir, a este grupo de creyentes que ellos decían de que solamente a través de Jesucristo recibíamos la salvación. Entonces, él dijo, vamos a perseguirlos, vamos a matarlos y nosotros conocemos esa historia de cómo Saúl, él siendo este líder religioso, era parte de los que perseguían a todos los cristianos y los mataban. Pero nos podemos también ver cómo Saúl, él tuvo un encuentro, Saúl, ¿por qué estoy diciendo Saúl? Sí, Saúl, perdón, Saúl. Saúl tiene un encuentro personal con Jesús y el resultado de esto es que le cambia el nombre. Yo ya le estaba cambiando el nombre también a Saúl, Saúl. Entonces, Saúl le cambia, he cambiado su nombre para Pablo, pero no solamente cambió su nombre, sino que también cambió su corazón. Y en esta nueva vida, en este nuevo cambio que le da Jesús a Pablo, también le da una nueva misión. Antes él estaba persiguiendo a los creyentes. Ahora su misión era de compartir el amor, la gracia y el evangelio de Jesucristo, principalmente a los gentiles. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Todo aquello que no tenían descendencia judía. Eso nos incluye a nosotros. Entonces, en Romanos 11.13, ustedes lo pueden leer después, dice, me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Eso está Pablo diciéndole a los gentiles. Dice, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. O sea, él fue llamado para predicar a los gentiles. Y entonces aquí vemos un poquito acerca de Pablo, que él fue el que escribió Efesios. Ahora él se dice que más o menos en su tercer viaje es donde pasó el más tiempo en la ciudad de Efeso, más o menos como unos dos años que él estuvo compartiendo el evangelio. Dice que estableció también iglesias en diferentes áreas. Ahora, después del tercer viaje que tuvo Pablo, es cuando él es encarcelado y enviado a Roma, donde eventualmente lo mataron ahí. Y entonces vemos que al final de ese encarcelamiento es cuando él escribe esta carta para iglesia de Éfeso. Si ustedes quieren irse un poquito más a la historia, dice que fue antes, después de que nació Jesús, más o menos aproximadamente sería AD 62. Y entonces vemos aquí que dice que él estaba encadenado a un soldado romano cuando él estaba escribiendo esta carta para los excesos. Ahora Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, él estaba escribiendo palabras de ánimo, palabras de fortaleza para los creyentes en Éfeso, que también ahora nos ayuda a nosotros y nos sirve a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es Éfeso? ¿Qué era la ciudad de Éfeso en ese momento? Dice que era una ciudad muy transitada. Era, fue una de las tres ciudades más grandes del imperio romano y era una ciudad portuaria. O sea que había mucho movimiento ahí, era como el lugar donde venían todos y viajaban para todas partes. Era el eje, dice, de cuatro carreteras principales que salían a Asia Menor. Ese era, Éfeso era como un centro comercial y el enlace entre Roma y el este. Ahora, la posición de Éfeso como esta ciudad, era una ciudad diversa con muchos grupos étnicos. Por eso es de que vemos ahí que había muchos gentiles, como se le llamaba en aquel entonces, que no solamente eran judíos, porque había, por ser una ciudad portuaria donde viajaba mucha gente, había mucha gente de todas partes. Ahora vemos que también en Éfeso estaba el templo de los dioses griegos. Uno de ellos era Artemisa, que es la diosa de los romanos, o Diana, que le llamaban la diosa de los romanos. Ahora, esta diosa de Artemisa era la diosa de la fertilidad, de la magia y animales. Y el templo de Artemisa se consideró una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahora, en este templo servían muchos sacerdotes. Era también como un banco, lo que llamaríamos nosotros hoy en día un banco, un banco en aquel entonces, en esa región. Y era donde había muchos sacerdotes, pero también había muchas prostitutas. Así que ya más o menos vayan imaginándose lo que era esta ciudad de Éfeso. No solamente tenían a la diosa Artemisa como nuestros dioses, tenían muchísimos dioses, ídolos. Dicen que hasta más de 50 ídolos tenían, pero también ellos adoraban al emperador romano. Entonces, vemos que Éfeso era una ciudad que practicaba la magia, que tenía una obsesión por los ídolos y los falsos dioses. Esa era la cultura que estaba rodeando a los creyentes en ese entonces. Entonces, en Éfeso se crecía, perdón, la iglesia en Éfeso dice que crecía, aún cuando estaba en ese ambiente adverso, pagano, diverso, aún en esas circunstancias, en ese ambiente, dice de que ellos estaban creciendo, que ellos estaban aprendiendo acerca del amor y de la gracia de Jesús. Ustedes lo pueden, lo vamos a leer más adelante en Efesios, en el primer capítulo de versículo 15, donde dice, por eso yo, por mi parte, desde que enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. A Pablo le estaba diciendo, wow, me he dado cuenta del amor, de cómo ustedes están creciendo como iglesia, aún a pesar de cómo era el ámbito, el ambiente en ese momento. Ahora, toda esta información se la damos porque si ustedes se ponen a pensar, hoy en día nosotros vivimos en una cultura similar a la de Éfeso en aquel tiempo, llena de idolatría, superstición, actividades a lo oculto, a lo demoníaco, la inmoralidad sexual que ahora se ha vuelto tan pública, lo vemos, nuestros hijos lo ven desde sus aparatos electrónicos, se ha vuelto algo tan público, tan normal para nuestra sociedad, vemos como el materialismo, el amor a la educación que no proviene de Dios, la adoración a los líderes políticos, todo esto que también sucedió en aquel entonces en Éfeso, está sucediendo hoy en día. Si yo te pregunto, ¿crees que se parece? Sí, se parece mucho, pareciera como que estamos viviendo en Éfeso ahora en el 2021, pero ahora a pesar de que el mundo en el que vivimos hoy en día se parece a aquel entonces, a Éfeso, algo que nosotros podemos notar y que también podemos tomar para aprender es de que en aquel tiempo, dice que los creyentes crecían a pesar de las circunstancias que los rodeaban. nosotros como iglesia podemos crecer, podemos hacer la diferencia aún en los tiempos en los que nosotros estamos. Podemos seguir nosotros compartiendo con otras personas para que sean salvos por la fe, para que inicien nuevas vidas en Cristo Jesús, que pueda haber esa unidad en la iglesia. Eso sí se puede hoy en día poder cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nosotros y que Él quiere que se desborde ese amor que Él depositó en cada uno de nosotros para cada persona que está a nuestro alrededor. Así que tú y yo podemos hacerlo en nuestro tiempo. Si en el tiempo de Éfeso lo pudieron hacer, nosotros también como iglesia lo podemos hacer porque el Señor está con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, que es el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos va a dar la estrategia para poder hacerlo. Yo les pregunto hoy, ¿quieren tomar ese reto? Ahí en el chat pueden decir cuántos de ustedes quieren tomar este reto. Amén. Qué bueno, porque es tiempo de entonces renovar nuestra mente para vivir la vida que Jesús pagó para que pudiéramos tener y vivir. Así que hoy tomamos ese reto de poder vivir la vida que Dios ha planeado sobre cada uno de nosotros y ser la diferencia para este mundo. Amén.